A las 7 y 19 de la noche les contamos que la policía metropolitana evalúa restringir la movilización de parrilleros, implementar el botón de pánico para atacar la delincuencia. Con la instalación de botones de pánico y alarmas en negocios y zonas donde la delincuencia está disparada, las autoridades buscan que ante hurtos como este registrado el fin de semana en Manila, haya una reacción inmediata de la policía. Vamos a ubicar botones de pánico en algunos establecimientos comerciales, restaurantes, discotecas donde se presentan estos hechos, ya estamos en la adquisición de los mismos, vamos a complementar alarmas para sectores donde se determine que está ocurriendo un hecho, pues se pueda activar desde cualquier de estos lugares y la comunidad también pueda reaccionar oportunamente. Las nuevas estrategias se suman al trabajo encubierto que viene adelantando la policía y aunque fueron pensadas inicialmente para Medellín, la meta es que sean implementadas en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Queremos vincular las cámaras de los elementos comerciales, llámese bares, discotecas, restaurantes, tiendas, de barrio, para poderlas visualizar también desde el 123 y de allí implementar otros programas, otras plataformas que nos determinen si las personas, digamos, están armadas, si hay un hecho violento y poder advertir, digamos, a las autoridades que están en terreno con oportunidad. Entre tanto, los comerciantes, aunque aplauden la intención, también creen que es importante que haya más presencia de la fuerza pública en las calles. Si habiendo más presencia y con los botones sería mucha más seguridad. Pero ojo, en la mesa se encuentra también la posibilidad de que en la ciudad sea decretada nuevamente la restricción del parrillero, hombre. Analizaremos si es bueno volver a la medida de parrillero, no todo el día, sino en determinadas horas, en algunos puntos de la ciudad. Y bueno, vuelvo y le digo, esto es un esfuerzo de todos y en ese camino estamos y lo que queremos es que la gente se sienta segura, tranquila, esté donde esté. Por ejemplo, en el caso de muchos familiares se transportaban juntos para ir muy lejos a trabajar y ya eso perjudicaría, pues, de una manera que yo creo que entonces se tendría que optar por conseguir otra moto. Entonces ya serían muchas más motos en la ciudad y sería más congestión, serían más cosas y también menos plata en el bolsillo de uno. Las autoridades también reiteran a la ciudadanía y a los comerciantes la importancia de denunciar formalmente y a tiempo estos casos, no haciendo uso netamente de las redes sociales.